Ah no, eso es un enredo ahí, mejor yo Ahí toca hacerse un montón de cosas Ahí mejor sigo acá Vamos a ir de una vez a lo de A la casa de Valca A ir a la parte de Valhalla Vamos a ir a la parte de Valhalla Vamos a ir a la parte de Valhalla Hold a fast travel A la parte de Valhalla I want to upgrade my gear May I see your stores Blacksmith You like the looks of that one? Thank you for trusting me Thank you for trusting me Is that what you want? Is that what you want? Until next we meet Eivor Thank you for trusting me I'm not alone Eivor Adiós señor De 5 Es que se va a la parte de Valhalla Adiós señor Gracias a todos los baños Vamos ver No te veo No te veo No te veo No te veo ¿Verdad? Voy a tratar de hacer todas las misiones que pueda hacer. Voy a tratar de hacer todas las misiones que pueda hacer. Voy a tratar de hacer todas las misiones que pueda hacer. Voy a tratar de hacer todas las misiones que pueda hacer. Voy a tratar de hacer todas las misiones que pueda hacer. Voy a tratar de hacer todas las misiones que pueda hacer. Voy a tratar de hacer todas las misiones que pueda hacer. Cat's footnote Cat's footnote Cat'bag world nonetheless Hold a wake-up ¡Suscríbete! 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 Quests Invento Bag Silver ring Broken Potential at it's peak Potential ¿Qué es lo que pasa? vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡A P, UN ASCAR T, UN ASFI ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué te llamas? ¿Thor? ¿Por qué te llamas? ¡Un desafío! ¿Puedo enfrentarme a mí en flotación? Yo voy a enseñar a ti en una guerra de palabras. Voy a aceptar tu desafío. Y te enseñaré una lección. A través de humilación. Ahora, diga. Que pueda escuchar la fuerza de tus convictions. Ven y flotarme a mí, Padre. Es hora de actuar. Estoy el h dogmón. Yo soy la maíz, y te dané. Crumpo en el agua y me. ¡Me della medida! ¡Vámonos! ¡Me de tunte, Thor! Y te lo vengo. Yo no tunte. ¡Balora! ¡Balora aquí! ¡Balora aquí! ¡Balora aquí! ¡Balora! ¡Balora aquí! ¡No tunte. ¡Y te lo vengo! Bálico, en YOU. ¡A la línea de Japón, I'm as wise as a night that you think if you think you'll outwell. IFLYT to win. Let us begin. Come and flight me all farther. It's time to perform. I'm the ruler of thunder. You're caught in the storm. Cross the water and meet me. I'll show you my might. You're an arrogant fool. Oh beware what you ask for. Oh beware what you ask for. I will finish the fight. Not bad old man. I have slain giants and monsters. I am endlessly brave. I am adored by the masses from warrior to slave. You are the worst of the airseer. A coddled old clod. I'm as wise as an owl. You're a fool of a god. Hmm. You were lucky. Shame serves as your shadow wherever you roam. Your failure's the point and I'll hammer it home. You're a simpering greybeard. I have terrible news. I have terrible news. Well. And I promise that the same fate will repeat. Shame serves as your shadow wherever you roam. Your failure's the point and I'll hammer it home. You're a simpering greybeard. Who will soon meet his end. If you think you'll outlast me. I have terrible news. Well. Your victory's not what my visions portend. And I promise that the same fate awaits you. And I promise that the same fate awaits you my friend. Not your best work all father. Describe defeat for me Thor. I do not know the taste. This setback will only drive me to get better. To get stronger. And I will return and crush you. With my wit. I'll wait for you. This one. This is the other country. This one. This one. This one. This one. To the other side. And now. Where are we going? The 195. Oh yeah. ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 ¿La escalera esa? ¿En qué parte está? ¡Ah! ¡Está allá! ¡Ya la vi! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Overwrite existing save game.